... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Oye, el Panini! ¡Oye, el Panini! Tengo a Messi, Vaca, Falcao, Cuadrado Bueno, la fiebre mundialista que hay acá en Barranquilla Pues es bastante grande La euforia que tiene la gente Es asombrosa como que acercan a diario Por tener el álbum, comprar las laminitas Ronaldo, Messi, Falcao Y los escudos son los más difíciles A los que menos se consiguen